Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales, parques y canchas Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar este suerte Para cambiar este suerte El rey Fanta sea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma Lleva el alma De la cabeza Lleva el alma Y el cuero En pura vida Si la suerte Ya está echada Y es el final del partido Para cambiar este suerte El rey Fanta un gol De este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar este suerte